Bueno, me dijeron que hiciera un video de estos de Arreglándote de Comercio. Breves del espectáculo. Camilo sorprendió en los premios Billboard con esta rara costumbre y explica la razón. Hola, les comento que, a sus 28 años, Camilo Echeverry ha logrado ser uno de los cantantes más escuchados en Colombia y en el mundo. El cafetero, nacido en Medellín, comenzó su carrera artística cuando apenas era un niño y en la actualidad ha visto los frutos de su disciplina y experiencia. Hoy en día, uno de los mayores logros de Camilo no es solo su galardonada y premiada carrera, sino su vida personal junto a su esposa Eva Luna Montaner y su hija Indigo. Es en medio de los detalles que pocos conocen de su vida privada que muchos han notado que Echeverry nunca usa zapatos en sus conciertos. Tal y como lo hizo en los recientes premios Billboard Latin 2022, el cantante sorprendió con su presentación junto al grupo firme, los famosos cantaron su nuevo tema, Alaska. Pero lo que siempre sorprende y pone en dudas a sus fans es que el esposo de Eva Luna siempre aparece descalzo en los escenarios. Aunque la respuesta la reveló el cantante, este aspecto lo ha diferenciado de muchos artistas de su medio. También se destaca que la forma de ser de Camilo es una de las características que más resaltan en él. Un medio español le preguntó al cantante por qué no utiliza zapatos en sus conciertos y él reveló que lo hace para estar lo más conectado que puede con el suelo que pisa. Cuando usa zapatos no se siente del todo cómodo y la experiencia no es igual para él. En el escenario siempre estoy descalzo, me siento raro si tengo zapatos en mi lugar sagrado. En casa procuro estarlo y es un atajo para estar como aterrizado, aclaró Camilo. De igual manera, es necesario destacar que ya en una oportunidad, Eva Luna había revelado que esta no es solo una actitud de Camilo en las tarimas, sino también es de su diario vivir. Por ende, se puede inferir que este hábito que adquirió el cantante colombiano con el paso del tiempo se convirtió en un ritual. Y bien, ¿tú qué opinas de esta costumbre que tiene este famoso? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.